Andan diciendo que soy de la calle, que ando en malocoro, pero le juro no soy así. Y andan diciendo que soy de la calle, que ando en malocoro, pero le juro no soy así. Y por eso... Dile a tu mamá que tú me amas, ve y dile que quieren darme más la fama. Dile a tu papá que tú me quieres, que tú eres mi princesa y yo el hombre que tú prefieres. Dile a tu mamá que tú me amas, ve y dile que quieren darme más la fama. Dile a tu papá que tú me quieres, que tú eres mi princesa y yo el hombre que tú prefieres. Dile que yo te amo, aunque a veces yo te cele, que no piense que te quiero pa' llevarte a los moteles. Aprendí que amarte vale más que los placeres, y cuando estoy contigo cerca hace que yo me acelere. Dile a tu mamá que tú me amas, ve y dile que quieren darme más la fama. Dile a tu papá que tú me quieres, que tú eres mi princesa y yo el hombre que tú prefieres. Andan diciendo que soy de la calle, que ando en malocoro, pero le juro no soy así. Y andan diciendo que soy de la calle, que ando en malocoro, pero le juro no soy así. Y por eso hablan que no soy sano y que ando en cosas malas, cuando me ven contigo me tiran la mala. Los heres no soportan que tú estás pa' mí, yo pa' ti, los de ellos no tienen sentido. Me miran como el delincuente del vecindario, porque ando bonito, compitas bien bacano. Me tienen de relajo, por los pantalones abajo. Dile a tu mamá que tú me amas, ve y dile que quieren darme más la fama. Dile a tu papá que tú me quieres, que tú eres mi princesa y yo el hombre que tú prefieres. Dile a tu mamá que tú me amas, ve y dile que quieren darme más la fama. Dile a tu papá que tú me quieres, que tú eres mi princesa y yo el hombre que tú prefieres. Y andan diciendo que soy de la calle, canto en malo coro, pero le juro no soy así. Y andan diciendo que soy de la calle, canto en malo coro, pero le juro no soy así. Chris L. Hidy Love. Los exclusivos junto a KBR. Pero le juro no soy así. Produciendo El Cal El Chacal, El Pintor Musical, Arte Studios Music. Pero le juro no soy así. Banal Records.